A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza ASTIESTEM. ¡Suscríbete al canal! 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 porque no sabía hablar nada, pero claro, gracias a Google que todo lo que quiero preguntar lo pregunté por francés y me sale por castellano voy a preguntar. He preguntado, me dice tienes que comprar un billete para ir en Lleida, después de Lleida ahí pregunta dónde vas, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Llego en Lleida, me acuerdo, las once de la noche, no había nadie. Aquí vamos a ver, que si una persona no sabe lo que hablan esta gente y estamos aquí a esta hora, justamente viene una policía y me dice, no sé lo que me decía, digo vale, vamos, espera, una cosa que es lo que nos vamos a entender es el móvil, tú habla lo que quieres y yo lo miro y después te contesto. Así vamos y me dice vale y la policía me pide mis documentación que tenía documentación de Italia y lo enseño todo dónde quieres ir y lo pregunté, lo enseña y me dice vale y me dice esta hora está muy tarde, pero como tú no conoces nada, que preparamos una taxista que te lleva hasta ahí, ¿qué conoces ahí? Yo nadie, pero si hay hoteles o hay hostal, claro que me va bien. Llego en Fraga, el primer día que voy en el hostal, no quiero decir el nombre y son una familia muy majita y me dice, bueno, aquí no pasa nada y me dejan dormir. Y el día siguiente me salgo, empezar a mirar, charlar con la gente y claro me recomienda un chaval que vive en Casa Verde y entro en Casa Verde, bebimos bien, ahí toda la familia. Oye, da gusto contigo, no tengo que preguntarte nada. Te voy a contar. Es una maravilla. Y claro llegamos en Casa Verde, ahí estamos con familia, pero he entrado un tiempo que está muy duro, no había faena, no había nada. Pero claro que yo como tengo mis negocios en mi país, cada mes me mandan dinero para pagar alquiler, para pagar todo lo que me hace falta, la comida. Y claro, poco a poco, gracias a una pareja, este sí que puede decir el nombre, el barbox, que lo lleva a la Elvira, me ayudaban mucho. ¿Por qué? Cada día que voy ahí estaba, ¿cómo se llamaba? Su marido. Me daba un café que me gusta mucho y a veces me da unos croissants y me dice, todo lo que falta vente aquí. Mis primeros amigos aquí en Fraga son Elvira y su... Oye, déjame preguntarte algo. Vale, dale, dale. Porque si no me voy. Pues bueno, si quieres te voy a decir todo y después empezar a preguntarme. Dices que tienes tus negocios, o sea, tu taller mecánico lo tienes como alquilado a otra gente. No, porque yo, como nosotros, los talleres que teníamos, no se falta tanto estudiar. Te vas a coger un niño que no sabe nada y empezas del taller. Y le enseñas. Y le enseñamos. Aquí también se hacía antes así, ¿eh? Sí. Y claro, llevo a mis chavales ahí y cuando me salgo le dije, oye, todo es para vosotros. A mí lo que me interesa, porque está dentro de mi corazón, es trabajar de mecánico. Le dije todas las llaves, las herramientas y todo. Y ellos están trabajando. Le he dicho, todo lo que falta de llave, porque yo dinero no lo doy a nadie. Todo lo que le falta de llave, te mandaré llave. Vale. Y cada vez llamo, llamo de vídeo para mirar cómo mejoran los chavales, porque este me motiva a mí. Porque tengo unos chavales que le enseñaron algo, este me gusta. Oye, ¿y tú allí en Senegal tienes mujer, tienes hijos? Pues de momento no tengo nada, porque tenía una idea que, primero para tener mujer y para fundar una familia, hay que tener algo. Porque, claro, tenemos una cultura que vivimos juntos y yo... Vivir juntos quiere decir toda la familia. Toda la familia. Y yo tenía una, una idea que este no me valía. ¿Por qué? Porque quiero mi hijo que, del día a la mañana, que puedes hacer sus cosas él mismo. Pero en una casa de familia, no puede educar tu hijo. Pero ahora no, ahora cada persona hace lo que le da la gana. Y a mí es lo que me gustaba. Y hablaba con mi madre, le dije, de momento no quiero ni novia ni nada. Yo quiero buscar mi hijo. ¿Porque la novia te la busca la familia o te la buscas tú? No, 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 no. Yo lo busco yo. Todo lo que quiero lo busco yo, porque la vida me lo busco yo. No, no digo tú, sino en general allí en tu país. Si es costumbre que los padres... No, depende de la familia. Porque, claro, hay gente que tienen cultura. Porque en mi país hay demasiada cultura, ¿vale? Por ejemplo, como yo, no puedo tener cultura porque, como hemos nacido en el ciudad, que, claro, antiguamente mis abuelos, mis bisabuelos sí que tienen cultura. Pero nosotros que hemos nacido después, que no tenemos. Y, claro, que no te van a obligar, que tenemos que llevar en tu familia, tal, no. Tú búscate lo que te va bien. ¿Y vivías en una ciudad o en una aldea pequeña? No, no, una ciudad. Una ciudad. Sí, sí, sí. Y, bueno, estábamos ahí bien. Mi padre era un director de banco, mi madre trabajaba con secretaria y soy hijo único. Así estábamos. Bueno, él es un caso un poco atípico, ¿no? Porque, generalmente, la gente que viene de Senegal, de Mali, que está allí al lado, de Guinea Bissau, que está también al lado. Senegal es enorme y los otros son allí más pequeñitos. Pues es gente, a lo mejor, que tiene un poco más de necesidad o que allí no le ve ningún futuro a su vida, ¿no? Ya a mí, por ejemplo, en Senegal hay algún sitio que están sufriendo, total, como aquí en España. Y porque yo antes me gustaba ir a visitar los países que están en realidad en Senegal, porque casi todos los países de África entran ahí a visitar. Pero, claro, hay algún parque que están bien, hay algunos que están fatales, como en Senegal, como mi familia, como otros. Pero en Senegal, a lo mejor, también hay como mucha diferencia entre gente que vive bien y luego mucha gente que vive muy mal. Hostia, claro, hay un montón, muchísimo, hasta dentro del capital, hasta en el capital hay gente que no tiene ni sitio para dormir, sin dormir en la calle. Hay gente que no tiene ni un euro para comer. Porque la gente de las aldeas se va a la capital, ¿no? Por eso, para buscar la vida. Pero, claro, el problema es que yo lo que pienso es que la política de África, lo que sé yo, la política de Senegal es muy mal. Porque cada persona no mira a la gente, mira lo que llena su bolsillo. ¿Me explico? ¿Me explico? Y claro, si no mira a tu gente que te han votado para ser presidente, al final vamos mal. Y toda la gente que vive en el pueblo, lo que quieren, venir en el capital para buscar la vida para vivir. Porque en los pequeños pueblos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Únicamente trabajar en el campo? Pero, si no hay campo, no hay nada. Porque la gente que trabaja ahí en el campo, trabaja un poco, ¿vale? Y yo, mi idea es como, estoy aquí aprendiendo muchas cosas, no sé lo que va a pasar. Pero me gustaría enseñar a los chavales. ¿Te gustaría regresar a enseñar? A enseñar a toda la gente que lo que sé. Porque he empezado. A veces cojo muchos videos, enseñar a los chavales cómo montan los riegos, cómo hacen. Porque tú has estado trabajando en una empresa de regadíos, ¿no? Sí, sí. Los riegos, sí. Y él empieza a enseñar lo que quiero. Y lo mando también cosas. Para ellos, van haciendo. Porque si te enseño, hace... Antes que ir, he mandado una caja por mis chavales que llevan, que tienen taller, mi taller. Esta caja, para que... Tienen todo para... Para motivar a la gente. Sí, sí. Si nosotros estamos aquí, haciendo fotos, aquí todo es belleza, al final no lo es. Oye, y... ¿Tú que eres musulmán? Sí, que soy musulmán. ¿Es... La mayoría allí en Senegal son musulmanes? No, en Senegal es diferente. Porque somos país laico. La mitad son musulmán, la mitad son crecienses, cristianos. Que no es un país entero de musulmán. No. Y claro que somos familia, porque te vas a alguna familia cristianos que tienen sus hijos que son musulmán, sus nietos... Somos muy mezclados. O sea, os mezclas y os lleváis bien. No estamos de puta madre. Todos estamos bien. Ningún problema, de momento. Y eres practicante o... Oye, oye, oye... Escucha, aquí ya sabes que muchos que nos han bautizado y nominalmente somos católicos, luego a la hora de la verdad, pues no practicamos mucho lo que son los ritos de la Iglesia. En tu caso, los musulmanos los tienen muy marcados, que sí, lo de rezar cinco veces al día, de cara a la Meca... Esto aquí no lo podéis hacer muchas veces. Sí, 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 sí. Aquí... Bueno, la gente lo hacen, pero yo de verdad te le digo no. Pero, escucha, y si estás trabajando en una empresa, no sé qué... Escucha... ¿Qué haces? ¿Paras y te pones a rezar? No, porque mira, yo sabré todo lo que hay. La cosa no es tan difícil lo que dicen la gente. Porque, primero, para vivir tienes que trabajar. Por eso, después del trabajo, te vas a completar todo lo que falta. Vale. O sea, que no es necesario... El tiempo del trabajo. ¿Por qué? Si corto tu tiempo en el trabajo para hacer rezar, y después, si hay algo que falla, mal. Porque este, la vida lo complicamos nosotros, pero no es complicado. Escucha, Mamadou, o Senegal, o como quieras que te llames, o que quieras que te llame yo. Claro, tú dices que habías viajado allá por muchos países africanos, y luego estuviste en Libia, en Italia, en Francia. Cuando llegaste a Europa, cuando llegaste a España en concreto, y a Fraga en particular, ¿qué cosas son las que más te llamaron la atención, o las que más te sorprendieron por ser muy diferentes a la forma de vida que tú tenías allí en Senegal? A mí, lo que me lleva la atención es que, lo que decía la gente, que Europa es... ¡buah! ¿Eso dicen allí? Todo el mundo en la tele, en la gente que viaja, te menten mucho. ¿Y cuánto te menten? Y yo, claro, digo... Pues tampoco es tanto, ¿no? Yo no he visto diferencia, porque yo aquí sufro. ¿Por qué? Tengo que buscar mi trabajo. Y yo, gracias a Dios, que he trabajado con nunca, siempre trabajo con mi negocio. Y digo, y llego ahí y me dan una pala, y un pico, digo, hostia, ¿qué es eso? Pero me dijeron que, Europa, que vas a ganar dinero, no sé qué, lo que sale en la tele, pero... Somos igual, porque... Son barros, y antiguamente, pero yo no he visto nada, nada, nada que me... Bueno, pero no, yo me refiero, por ejemplo, a costumbres que tenemos aquí, en la vida normal de cada día, que sean muy, muy diferentes a como vivís vosotros. No, de verdad, a mí... Estamos igual, porque yo, la vida que llevo aquí, con la gente, es lo que llevaba en mi país. Claro, porque a lo mejor en las ciudades es más parecido, ¿no? Sí. Y Senegal, bueno, pues no es de los peores países de África, económicamente y esto, ¿no? Porque yo llego aquí, y yo veo bien charlar con la gente, y claro, la gente de este pueblo también son muy maja y... Oye, y el hecho de ser negro te ha originado... Porque ahora dicen que no hay que decir negro, que hay que decir gente de color, y yo esto me niego. Oye, yo soy blanco, tú eres negro, pues no pasa nada. Escucha, este... ¿El hecho de ser negro te ha originado algún problema, pues, en Libia, en Italia, en Francia, aquí en España? De verdad, yo no. Hombre, porque tú eres un tío muy simpático, muy salado. Sí, porque a mí, primero lo que te voy a decir, si lo preguntaran la gente, primero lo que te voy a decir, soy negro. ¿Por qué? He nacido de negro. Claro. Y un blanco, un rojo, lo que sea, pero depende la persona... En rojos no hay muchos, amarillos a lo mejor, sí. Pero depende... Porque no soy un tío que me voy de una manera que me vas a burlar. Hablamos y charlamos... Pero alguna vez te han insultado... No, no, no. O te han tratado mal, o te han hecho algún gesto de desprecio en algún sitio... De verdad, de verdad te lo digo, yo no. Porque yo, primero tengo mi carácter. Si te veo que tienes una cara que no me gusta, si me acercas, me voy. Porque yo sé lo que vas a hacer. Vale, vale, vale. Por eso a mí nunca me pasa. Mis compañeros de trabajo a veces me dicen, ay, es moreno. Te digo, no me llames moreno, soy negro. Exacto. Y esto es lo que me gusta a mí. Porque moreno, yo pienso... Pero moreno soy yo cuando voy a la playa, ¿no? Perfecto. Es lo que quiero decir. Y hay gente que dicen que no le gusta, pero a mí me da igual todo. Porque mis coches que tengo todo, yo he puesto el negrito. Yo he puesto el negro. Y de verdad, en este pueblo estoy muy a gusto con la gente. ¿Y qué planes tienes? ¿Quedarte aquí? ¿Regresar? Creo que en algún momento has dicho que a lo mejor te gustaría regresar a Senegal. ¿O no lo sabes muy bien? No, no, no. Lo tengo todo planeado. ¿Sí? Porque yo quiero aprender varias cosas, ¿vale? Pero aprender es que tienes que actuar dentro de lo que quieres aprender. Hay cosas que te vas a aprender y después completar. Este está entrado. Y hay otras cosas que tienes que aprender. Cuando regresas, hay gente que está en el camino, solo puso mano y nos vamos. Y el futuro de un país es el agricultor. Y a mí me gusta. Cuando regreso en mi país, me voy a apoyar la gente. Oye, y de Senegal se va mucha gente. Emigra mucha gente a Europa. Sí, sí, porque te voy a decir uno que está en Senegal. El exalcalde de Lleida. Ahora vive en Senegal. Y tiene sus campos allí. Y trabaja un montón de gente allí. Y está bien. Y ahí nadie no te ponen que tú eres blanco, tú eres tal, tal. Tú vienes para trabajar y la gente te respeta. Escucha, ¿cuántas veces te han dicho que te pareces mucho a Eddie Murphy? Bah, cada día, cada día. Puedes dejar el pelo para que no me digan nada. Igual te llaman de una productora para hacer de doble. Pero bueno. Bueno, vamos a terminar ya, que hemos hecho muchísimo tiempo. Te lo tengo que preguntar. ¿Cómo te resuelves esto de los amores, estando aquí solo? Pues bueno, de momento en la vida el amor viene natural. Cuando menos te lo esperas. Perfecto. ¿Tienes algún proyecto de, yo qué sé, de vivir en pareja o algo así o no? De momento tengo la cabeza volando. Pero bueno, viene solo. Cuando viene, lo... Cuando llegue, llegará, ¿no? Perfecto. Cada cosa llega a ti. Muchísimas gracias, mamá. A ti. Me alegro mucho de hablar contigo y contar. Si quieres saber más cosas, estoy listo para contar. Ya lo veo, ya. Hasta Livia. Te voy a contar todo en el trayecto, lo que quieras. Perfecto. Vale. Gracias. Gracias. Astia Stem. El fenómeno. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!